Largaron el premio Dr. Guillermo Garbers. Trata de hacer la delantera por dentro el 3, depende de ti. Viene ganando terreno abierto el 4, la armónica por el lado exterior de la pista. Avanza ganando posiciones el 14, reserva silenciosa. Van recorriendo los primeros 300 metros de carrera en la punta el 4, la armónica. Por el lado exterior de la pista avanza el 3, depende de ti. Viene cargando abierta la competidora número 10, Chubia Cósmica. En cuarto lugar lo hace cerca el 12, esperada Ray. Pasan ya los últimos 500 metros de carrera el 4, la armónica abierta. Insiste, el número 10, Lluvia Cósmica. Van a derimir la primera ubicación por el lado exterior de la pista. La tercera ubicación para el 15, Flawlow. Faltan ya 200 metros abierta el 10. Lluvia Cósmica va dominando al 4, la armónica. Último 100 metros de carrera el número 10. Lluvia Cósmica mantiene clara ventaja sobre el 4, la armónica. Y cruzaron el disco.